Y en el contexto de las nuevas disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al matrimonio igualitario, el Director General de los Registros Públicos de Guanajuato, Rito Padilla, se veró esta mañana que primero renunciaría antes que obedecer una orden judicial que le obligue a registrar la adopción de un niño para una pareja homosexual. Esto dice Rito Padilla, funcionario vinculado al PAN en Guanajuato. Carmen Pizano nos tiene el contexto. ¿En qué contexto dijo esto Rito Padilla, Director de Registros Públicos? Carmen, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Pues mencionarte que esta mañana se realizó un foro de oficiales del Registro Civil de todo el Estado y al final, al término del evento, estuvimos platicando con Rito Padilla García, que es el Director General del Registro Civil en Guanajuato, y le preguntábamos sobre los matrimonios homosexuales, cuántos están pendientes, cuántos se han concretado. Hasta la fecha van tres matrimonios que ya se han celebrado. El primero de ellos, hay que recordar, que lo ofició él mismo, fue de una pareja en el municipio de León, y después vinieron otros dos. Ahorita en trámite, en proceso de amparo, hay otros cuatro, según lo que nos comentaba. Después se le preguntó sobre la adopción, la posibilidad de adoptar que tendrían las parejas del mismo sexo, y bueno, en ese sentido él advirtió que va a dejar el cargo si lo obliga un tribunal federal o por futuras reformas a la Constitución local. Esto es porque dijo que es una postura muy personal, no es institucional, pero que él está en contra de que las parejas homosexuales tengan derecho a adoptar a un menor, porque consideró que el niño no podría estar bien en una familia donde haya dos padres o dos madres. Y bueno, ahí, si te parece, vamos a escuchar mejor las declaraciones que él da y los argumentos por los que está en contra de la adopción. También donde anuncia que va a renunciar en caso de que lo obligue un tribunal federal, como pudiera ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o cuando se hagan reformas en el Estado para poder legalizar la adopción de parejas homosexuales en el Estado. Lo escuchamos. No estoy a favor de la adopción de niños, porque también los niños tienen derechos superiores, y creo que están violentándose, convenios internacionales, están violentando muchísimos derechos de los niños, que qué futuro les depara, no porque quiera desestimar. Estoy de acuerdo en la unión de toda la diversidad sexual que existe, pero no en la adopción, la adopción de niños que hay que cuidar sus derechos fundamentales, que también los tienen, no deberían estar protegidos por dos personas del mismo sexo. Sí, efectivamente mantengo mi postura de renunciar, y esto lo hago en carácter personal, si esto se da, o alguna autoridad me obliga a que efectivamente lleve a cabo eso. Bueno, pues probablemente tarde que temprano veremos esto, y sabremos si cumple su palabra o no, Rita Padilla, Carmen. Así es, Arnold, y bueno, pues nada más recordar que fue aproximadamente hace una semana cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el artículo 19 de la Ley Regulatoria de Sociedades Civiles de Convivencia en el Estado de Campeche, en el que se prohibía a las parejas homosexuales la adopción. Y bueno, en Guanajuato primero tendríamos que avanzar, teniendo una ley de sociedades de convivencia o reformar el Código Civil del Estado para permitir los matrimonios entre personas del mismo sexo, y que las parejas no tengan que recurrir a tribunales para que mediante un amparo se les pueda autorizar el matrimonio. Entonces, bueno, a raíz de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es que toma esta postura el Director General del Registro Civil del Estado de Guanajuato. Muy bien, tenemos más información, ¿verdad, Carmen?